En tres grupero, homenaje a los grandes, Joan Sebastián con el tema musical sentimental. No, no es que extraño tanto el dulce de tus besos, que hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos, hoy nubo sol, hoy nubo sol, por eso es que estoy así. Más no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. Libertad Postproducción Roberto Valentín, Buena Ochoa. Tres grupero, más de 23 años contigo. Yo soy Félix Castillo.